Siento que no te he dejado de pensar desde ese momento Que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos Y pienso que ya es hora de empezar algo en serio Y creo que nada me impide decirte que estaría bien Besarnos una vez y otra vez Hacer el amor por siempre una y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez, otra vez Siento que no te he dejado de pensar desde ese momento Que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos Y pienso que ya es hora de empezar algo en serio Y creo que nada me impide decirte que estaría bien Besarnos una vez y otra vez Hacer el amor por siempre una y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez Sentir tu piel junto a la mía una y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Y siento que estaría bien besarnos una vez y otra vez Hacer el amor por siempre una y otra vez Hacer el amor por siempre una y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez y otra vez Sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez y otra vez Sentir tu piel junto a la mía una vez Sentir tu piel junto a la mía una vez Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Decirle a la tristeza que no se cruce mi camino Quiero volar contigo muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce mi camino Hoy porque ando Y con toda la fuerza de un submarino A conquistar esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo solo y sin amigos Voy jugando tantas puertas sin ningún sentido Pero tú ayer cambiaste mi destino Tú me diste vida, mucha más vida que el tiempo Me diste fuerza, frías, frío Me diste balance, extrañarte Sin ningún motivo Quiero encontrar otro camino Quiero encontrar otro camino Que no se cruce mi 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 camino Ya no puedo más Llevo tres días sin soñar Tal vez Lo que nunca pude ver Tal vez Es que me ha pasado algo Que me ha puesto a comprender Tal vez Es que la vida me ha mostrado Que no quiero otra mujer Tal vez Aunque sea demasiado tarde Y no pretendas escucharme Te tengo que decir Que tú me hacías muy feliz Que si pudiera darle vueltas a la tierra Una y otra vez Yo buscaría de alguien Con tus mismos ojos Con tus mismos labios Con tu misma boca Y con tu misma piel Que si pudiera darle al tiempo Otro poco de tiempo Para comprender Que sin ti mi vida ya no la siento Y el color se vuelve a blanco y negro Y sé que la desansia me hizo ciego En todos los momentos Los que tenía que verte aquí Ya no puedo más Llevo tres días sin soñar Ya cuatro noches sin cantar Un buen tiempo sin alguien Con quien hablar No sé si estoy tan bien Así o solo un poco Solo y no lo sé Pegué un poco de miedo Al analizar Que si pudiera darle vueltas a la tierra Una y otra vez Yo buscaría de alguien Con tus mismos ojos Con tus mismos labios Con tu misma boca Y con tu misma piel Que si pudiera darle al tiempo Otro poco de tiempo Para comprender Que sin ti mi vida ya no la siento El color se vuelve a blanco y negro Y sé que la desansia me hizo ciego En todos los momentos Los que tenía que verte aquí Que si pudiera darle vueltas a la tierra Una y otra vez Yo buscaría de alguien Con tus mismos ojos Con tus mismos labios Con tu misma boca Y con tu misma piel Que si pudiera darle al tiempo Otro poco de tiempo Para comprender Que sin ti mi vida ya no la siento Y el color se vuelve a blanco y negro Y sé que la distancia me hizo ciego En todos los momentos En los que tenía que verte aquí En los que tenía que ver Me gustaría que entre nosotros las lágrimas se pudieran evitar Sin embargo es lindo verte llorar Me gustaría que entre nosotros las peleas se pudieran evitar Sin embargo es lindo que me perdones al despertar Yo diría que estar contigo es como volver a nacer Pero yo creo que tú ya lo sabes Quédate y te daré Lo que me queda de sueño te daré Lo que me queda de paciencia te daré Lo que no es palpable te daré Lo que no es visible escúchame Te daré mis zapatos y mis pies Te daré mi camisa con mi piel La chaqueta, las prendas Que no me enciendes Quédate Con todo lo que no tengo Quédate Con mis manos, con mis dedos Quédate Que yo ya no los quiero Si no estás aquí No, 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 no No, 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 no Lo que no es palpable te daré, lo que no es visible, escúchame Te daré mis zapatos y mis pies, te daré mi camisa con mi piel Me enchaqué a las prendas, que no mencioné, quédate Con todo lo que no tengo, quédate, con mis manos, con mis dedos, quédate Con mi alma, con mi cuerpo, que yo ya no los quiero, si no estás aquí No, 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 oh, 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 oh Estoy enamorado de ti Cuando suspiro, lo hago por ti Tú me robaste el corazón Con la magia de tus besos Eres mi centro de gravedad Tú lo tienes todo, no te falta nada Déjame encontrarte otra vez Déjame tocarte como debe ser Tú haces que me encosquillas el amor Tú haces que en la vida brille todo Eres mi centro gravitacional Haría todo porque me besarás Tienes todo lo que quiero, mami Esos labiositos rojos yo los quiero pa' mí Sabes lo que siento, te lo advertí Mirándote a los ojos no te voy a mentir, baby Si no fuera suficiente Tú sabes que me muero por ti Tú haces que me encosquillas el amor Tú haces que en la vida brille todo Eres mi centro gravitacional Haría todo porque me besarás Tú haces que me encosquillas el amor Tú haces que en la vida brille todo Eres mi centro gravitacional Haría todo porque me besarás Tú no eres de aquí Tú lo tienes todo, quiero repetir Tráiganmela una vez más Daría todo porque te quedarás Tú haces que me encosquillas el amor Tú haces que en la vida brille todo Eres mi centro gravitacional Haría todo porque me besarás Tú haces que me encosquillas el amor Tú haces que en la vida brille todo Eres mi centro gravitacional Haría todo porque me besarás Tú haces que me encosquillas el amor Tú haces que me encosquillas el amor Hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé, no fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé, yo estaba loco pero tú también Todo brillaba, tus ojos, tu pelo, todo se mudé a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr y me tomase de la mano para siempre Y ahora sé cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras A donde tú quieras Hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé, no fue la vida como la planeamos Recuerdo el día en el que te besé, yo estaba loco pero tú también Todo brillaba, tus ojos, tu pelo, todo se caía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr y me tomaste de la mano para siempre Y ahora sé cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras A donde tú quieras Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras A donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ese secreto que gritábamos anoche tú y yo Antes y después del sol Si alguien supiera Que daría mi vida entera Por estar contigo de nuevo Porque tú eres la mujer que bota fuego Eres la mujer Que bota fuego cuando en mi cama nos sacudemos Eres la mujer Que se enloquece cuando el ombligo le beso Eres la mujer Que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo Eres la mujer Que tiene todo el derecho sobre mí Eres la mujer Que bota fuego cuando en mi cama nos sacudemos Eres la mujer Que se enloquece cuando el ombligo le beso Eres la mujer Que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo Eres la mujer Que tiene todo el derecho sobre mí Estoy enamorado de ti Cuando suspiro Lo hago por ti Tú me robaste el corazón Con la magia De tus besos Eres mi centro de gravedad Tú lo tienes todo No te falta nada Déjame encontrarte otra vez Déjame tocarte como debe ser Tú haces que me den cosquillas el amor Tú haces que en la vida brille todo Eres mi centro gravitacional Daría todo porque me besarás Tienes todo lo que quiero mami Esos labiositos rojos yo los quiero pa' mí Sabes lo que siento te lo advertí Mirándote a los ojos no te voy a mentir baby Si no fuera suficiente Tú sabes que me muero por ti Tú haces que me den cosquillas el amor Tú haces que en la vida brille todo Eres mi centro gravitacional Daría todo porque me besarás Tú haces que me den cosquillas el amor Tú haces que en la vida brille todo Eres mi centro gravitacional Daría todo porque me besarás Uh, no eres de aquí Tú lo tienes todo Quiero repetir Tráiganmela una vez más Tráiganmela una vez más Daría todo porque te quedarás Tú haces que me den cosquillas el amor Tú haces que en la vida brille todo Eres mi centro gravitacional Daría todo porque me besarás Tú haces que me besarás Tú haces que me den cosquillas el amor Tú haces que en la vida brille todo Tú haces que en la vida brille todo Eres mi centro gravitacional Tú haría todo porque me besarás Gracias por ver el video. 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 Eres la única que me pone a bailar, que me pone a sudar. La única que me pone en la cabeza en dar el corazón a malpitar. De una manera agradable, por tu sonrisa insospechable. Quisiera arrancarte la piel como un trozo de papel. Quisiera besarte otra vez desde la cabeza hasta los pies. Quiero amanecer contigo, ser tu amada y ser tu abrigo. Siempre que quieras, a la hora que lo quieras. Voy a estar contigo ahí, escondidos hasta el fin. Juntos donde nadie pueda ir. Tú eres la única que me pone a bailar, que me pone a sudar. La única que me pone en la cabeza en dar el corazón a malpitar. De una manera agradable, por tu sonrisa insospechable. Quisiera arrancarte la piel como un trozo de papel. Quisiera besarte otra vez desde la cabeza hasta los pies. Quiero amanecer contigo, ser tu amada y ser tu abrigo. Siempre que quieras, a la hora que lo quieras. Voy a estar contigo allí, escondidos hasta el fin. Juntos donde nadie pueda ir. Nenita, préstame tu boquita una vez más. Ten calma, que todo se va a solucionar. Oye, morenita, extraño echarte lo que adoro en la carita. Quiero irme a vivir en tu ombligo. Me gusta pensar que todavía es mío. Porque eres lo que siempre quise. Solo tú tienes lo que soñé. Déjame decirte que eres la luz. Que alumbra los días en un mundo y nadie sabe que eres tú. Solo quiero que sepas que cuando necesites un abrazo. O simplemente alguien con quien compartir un rato. Alguien que te escuche cantar. Alguien de quien te puedas volver a enamorar. Yo voy a estar donde tú estés. Te voy a cuidar como nunca nadie. Voy a darte tantos besos como pueda. Y los que no pueda te los voy a dar en mi otra vida. Porque tú eres mi favorita. Mi alma gemela en todas las vidas. Mi complemento y mi vitamina. Quiero estar contigo por toda la eternidad. Que alumbra los días en un mundo y nadie sabe que eres tú. Si supieras que te pienso todas las mañanas. Todos los días todas las semanas. Debo encontrar las palabras. Para demostrarte que te amo como a nadie más. Yo voy a estar donde tú estés. Te voy a cuidar como nunca nadie. Voy a darte tantos besos como pueda. Y los que no pueda te los voy a dar en mi otra vida. Porque tú eres mi favorita. Mi alma gemela en todas las vidas. Mi complemento y mi vitamina. Quiero estar contigo por toda la eternidad. Si te necesitan triunfismo en todas las vidas. Si te necesitan. Espantad. Mi vision. Mi volve. Llena. Hay una luz dentro de ti Que no la apaga nada, nada Hay tantas cosas en tu corazón Que no las vencí, nada Hay tantas cosas dentro de ti Que no me puedo resistir a tu boca Y a lo bien que me tocas Hay tantas cosas dentro de ti Que he podido descubrir en tan poco tiempo Este es el momento en el que se juntan tu corazón con el mío Y alimentas mi cuerpo entero Porque tú lo tienes todo Eres mi mayor antojo Contigo pierdo la mente Y me vuelvo loco Eres la dueña de mi sillón Yo por ti lo entregaría todo Eres la dueña de mi casa Y mi carro nuevo Eres tan fresca Tienes el don Me gustas más que las películas de acción Tienes la magia Quiero que vuelan a ti Mis dedos Eres la dueña de mi sillón Yo por ti lo entregaría todo Eres tan fresca Eres tan fresca Tienes el don Me gustas más que las películas de acción Tienes la magia Quiero que vuelan a ti Mis dedos Tienes la magia Tienes la magia ¡Suscríbete! 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 Te lo pido, baby Te lo pido, baby Te lo pido, baby Que tu risa me detiene Y que tu voz No me deja ir de tu lado Para siempre quiero oírte Sonreír Hace tiempo que Te quería decir Que tus manos Causan todo en mí Que tu risa me detiene Y que tus labios No me dejan ir de tu lado Quiero estar ahí para abrazarte Y decirte Que me quedaré aquí A tu lado para siempre Y sentirnos uno No me dejan ir de tu lado No me dejan ir de tu lado He perdido Mi capacidad de actuar De redactar Estoy perdiendo la sensibilidad Y el don de amar Le cogí cierto respeto a la verdad Eso no se toca Entonces debo confesar Que no me amarra la mirada De nadie más No me concentro Sudo por las noches Mientras duermo Si tu no estás a mi lado Siento que no estoy de acuerdo Tiembla el suelo Cada que te pienso Yo ni siquiera Tengo ganas de cantar Si tu no estás a mi lado Me espanto Me vuelvo una noche Y me caigo Me caigo No sé Si en la mañana saldrá el sol No sé Si llueve o hace frío No lo sé Pero siempre que llueva Escampará Cuando haga frío Tú me abrazarás Lo sé Porque estoy aprendiendo a ver Que si te caes Yo te puedo recoger Que si caminas en la playa Mientras la lluvia Yo te acompañaré Que si decirte aquí Siempre estaré Si un día se te hace tarde Yo te esperaré Porque Yo te esperaré Porque Si Oh Yeah No sé Si en la mañana saldrá el sol No sé Si llueve o hace frío No lo sé Pero siempre que llueva Escampará Cuando haga frío Tú me abrazarás Lo sé Porque estoy aprendiendo a ver Que si te caes Que si te caes Yo te puedo recoger Que si caminas en la playa Mientras la lluvia Yo Te acompañaré Que si decides Irte aquí Siempre estaré Si un día se te hace tarde Yo te esperaré ¿Por qué? Yo te esperaré Porque si Porque si